¡Que lo está informando! Es la hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Es la hora de usar jabón íntimo nosotras en Tropicana Zola. Doce de la tarde, cincuenta y dos, dos cincuenta y dos, yo escucho Tropicana. Es hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser. Usa jabón íntimo nosotras para que dejes de usar en tu zona B el mismo jabón que uses en el cuerpo. Tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado. Por eso ayuda a prevenir malos olores y la protege como debe ser. Cómpralo en tu tienda más cercana. Pilas a estos oyentes de Tropicana más bacanas, bacanísimas pilas a esto que les voy a contar. Atención, oyentes de Tropicana. Porque les voy a hablar de campo alto. Porque estudiar técnico laboral en campo alto no te lleva tanto tiempo. Te formas para un mejor trabajo, tener tu negocio propio. Los horarios son flexibles y además cuentas con facilidades de pago. Dale posh a tu mejor versión en campo alto. Llámanos siete cuarenta y cuatro catorce cuarenta y uno. O campo alto punto edu punto collo. Escucho Tropicana. Productos en la nieve, más calidad al mejor precio. Arepas en la nieve, para las más deliciosas arepas. Pasta en la nieve, ideales para el crecimiento de nuestros hijos. Con harina de trigo en la nieve, preparo las mejores tortas, galletas y pan. Definitivamente, productos en la nieve, como caídos del cielo. Está en ti mantenerte conectado. Pásate el plan y líneas gigas de móvil ETV post pago por veintinueve mil novecientos cincuenta pesos en los meses tres, seis, nueve y doce. Y recibe datos y minutos ilimitados a todo destino nacional. Llama ya al seis cero uno tres setenta y uno cuatro mil. O acércate a una tienda ETV. Válido el primero al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Conoce términos y condiciones en ETV punto com slash TIC. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más fuertica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Yo escucho Tropicana, la más bacana, va, 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 canísima. Tropicana. Más productividad para tu negocio con Claro Empresas. Lleva ciento sesenta megas a precio de ochenta megas y adquieres todo Claro Empresas. Con planes móviles más internet fijo. Y lo mejor, empiezas a pagar en septiembre. Llama numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida el primero treinta y uno de julio. El beneficio de pagar en septiembre aplica para el servicio de internet fijo y clientes con NIT. Consulta términos y condiciones en Claro punto com punto co slash Empresas. Lo que es diferente a tus comidas, lo pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Tropicana presenta a Marc Anthony en vivo con su tour viviendo. Voy a reír, voy a gustar. Marc Anthony en concierto. Ahora aquí él, si no soy yo, se me sigue olvidando que no estás. Viernes doce de agosto, Coliseo Live. Y con él, Felipe Pelaez. Te amo y te amo, te amo, te amo. Y el grupo Galé. El amor y la mentira. Adquiere tus entradas en taquillalive.com. O gánatelas escuchando Tropicana ciento dos punto nueve. Check it out, baby. Última llamada de abordaje a los pasajeros con destino a las mejores vacaciones de su vida. Es hora de ganar. A lista maletas y gana con Centro Mayor. Por compras iguales o superiores a cien mil pesos, recibe una boleta para participar por uno de nuestros dos bonos viajeros por diez millones de pesos cada uno. O una de nuestras cinco tarjetas de regalo cargadas con diez millones de pesos cada una. Ateriza el sueño de viajar con Centro Mayor, el centro comercial de las grandes emociones. Consulta términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Grandes emociones para todos. Está en ti descubrir nuevos lugares. Pásate a móvil ETB prepago con el paquete de diez gigas y recibe veinte gigas hasta por seis meses. Además, disfruta de minutos y mensajes ilimitados a todo destino nacional durante treinta días por solo veinte mil pesos. Cámbiate ya en ETB punto com o acércate a un punto de venta ETB. Valido del primero al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Conoce términos y condiciones en ETB punto com slash TIC. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. ¿Sabes dónde está Julio? Sí, claro, está en los casinos Aladín porque todo Julio es sensacional. Doble promoción, doble oportunidad de ganar. Participa y gana en ruleta de premios y en Gran Derby. Duplica, triplica, multiplica tus premios. Ah, ya entiendo. Julio está con Julio de Aladín. Vea pues, Aladín está doble en todo. Casinos Aladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Somos baile. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas emergantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el veinticuatro y veintinueve por ciento. P-W-U, un unión inseparable. Pafco Wabin es lo que ofrecen. Pafco Wabin es lo que quieren. Pafco Wabin les conviene. Pa, pa, Pafco Wabin. Ahora Pafco es Pafco Wabin. Conectamos la experiencia local de Pafco con las soluciones internacionales de Wabin. Si vas a pedir Pafco, pide Pafco Wabin. Buenas, Bessi. Estoy buscando pintura para una remodelación. Lo que su merced necesita es la nueva pintura Teso. Que pinta bueno, porque le da calidad, más cubrimiento y un secado rápido. Teso, pinta bueno para tus clientes y tu negocio. Encuéntrala en la app de TUL. Raid ha trabajado por sesenta años con un solo objetivo. Proteger a las familias en Colombia de los insectos que pueden ser una amenaza mayor. Nuevo Raid mata moscas y mosquitos. Una forma para combatir insectos a través de tecnología base agua. Misma protección cincuenta por ciento menos químicos solventes. Raid, todos merecemos estar protegidos. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Tropicana. Mantente conectado con Prepago Womb. Compra paquetes prepago desde tres mil pesos. Y recibe WhatsApp ilimitado por treinta días para que chatees, hagas videollamadas y más. Pídelo ya en tu tienda de barrio o en Womb.co. Womb, mereces más. Válido desde el primero de julio hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintidós. WhatsApp ilimitado aplica con la compra de cualquier paquete prepago cada mes. No incluye acceso a ninguna funcionalidad externa a la aplicación. Tricen1.co. Entre más retornas, más ganas. Junta cinco tapas de Coca-Cola, Sprite o cuatro dos litros retornables marcadas con la palabra promoción. Llévalas a tu tienda más cercana con una botella vacía y reclama una llena totalmente gratis. Aplican condiciones y restricciones. Más información en Coca-Cola.com.co. Y Musa sabe a Colombia. Ochenta y ocho años en los hogares colombianos. Y Musa presenta la hora en Tropicana. Son las... Son las tres de la tarde. Yo escucho Tropicana. Tropicana. Y Musa sabe a Colombia. Y Musa sabe a Colombia. Colombia. La marca preferida. En Colombia está elegida. Sabores que nos unen. Y Amazon a la guajira. Y Musa sabe a Colombia. Yo escucho Tropicana. La más bacana. Vacanísima. Tropicana. Con Saltín Noel aprendimos que el mundo está lleno de recetas. Algunas mezclan la paciencia y el amor para vencer la distancia. Y otras tienen tantos ingredientes como sillas en la mesa. Mantener unida a la familia es una receta que se prepara entre todos. Conservemos la receta que nos une. Saltín Noel. Contigo siempre. Llega la voz de la verdad. Para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que la parálisis facial del reconocido cantante Justin Bieber es causada por las vacunas contra el COVID-19 tal como lo indican publicaciones en redes sociales? Esta noticia es falsa. El cantante confirmó que su parálisis facial se debe a un síndrome denominado Ramsey Hunt, producido por la reactivación del virus de la varicela. No hay evidencia científica que relacione esta enfermedad con las vacunas contra el COVID-19. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Tropicana, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Descubre las infusiones Tosh en tu tienda más cercana y cuídate como te gusta. Haz una pausa natural con la infusión de manzanilla, limón, jengibre y miel. Por solo trescientos pesos la porción individual. Tosh, cuídate. No te castigues. Precio de venta sugerido al público. Conduzca su negocio al máximo nivel en la feria de vehículo productivo de Davivienda del once de julio al quince de agosto de dos mil veintidós. Disfrute de crédito o leasing con financiación hasta del cien por ciento. Ofertas exclusivas con aliados y grandes beneficios. Conozca más en Davivienda punto com. Aplican políticas de crédito. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Del veintitrés al treinta de julio se realiza la tercera jornada de vacunación del año, cuya fecha central es el sábado treinta de julio, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en todas las IPS vacunadoras, heces y hospitales del país. Desde CoSalud, te invitamos a que si tienes dosis pendientes contra el COVID diecinueve o no has completado el esquema regular de tu hijo, le sumes poder a sus vidas participando en esta jornada. CoSalud EPS, vigilado SuperSalud. Cámbiate a un plan pospago de cincuenta y cinco gigas y siendo todo claro, recibe veinte gigas más. Además, tiene redes incluidas. Llama al numeral cuatrocientos y pide el tuyo. Aplican términos y condiciones en claro punto com punto com. Yo escucho Tropicana, la más bacana, ¡vacanísima! Yo escucho Tropicana, la más bacana, ¡vacanísima! ¡Vacanísima! Tropicana, Tropicana, ¡vacanísima! ¡Artista de concierto con Tropicana!